Gran triunfo de Temperley ante Villa San Carlos 2 a 0 en el Berancher lo justificó fundamentalmente por lo hecho en el primer tiempo buen rendimiento de fútbol, individualidades que nos ilusionan de cara a lo que viene en el torneo un triunfo que permite estirar un poquito la ventaja en Santelmo en la tabla de los promedios, alcanzar a Tristón Suárez pero fundamentalmente a empezar a convencer a estos jugadores de la idea del Chau Chabianco ganó Temperley 2 a 0 y estas son las palabras de los protagonistas